El mundo está lleno de libros maravillosos que nadie los lee. Humberto Eco. Humberto Eco, bueno, un gran maestro, lo admiro mucho y sus obras son magníficas. Y él es el autor de esta frase. El mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee. Pues sí, hay muchos libros y día a día tal vez se conozcan nuevos. Pero tú, ¿cuál es el que tienes en manos? Tenemos, normalmente les digo a mis alumnos que hay tres tipos de libros. El libro obligado, pues que te obligaron a leer porque tienes que, tal vez te lo obligaron en la escuela. El libro que tienes que por cuestiones de trabajo y tienes que a lo mejor traducir de otro idioma a, por entender. Y el libro de placer porque, pues, es parte de lo que haces y te divierte y es placentero. Si tienes un maestro, seguro es tu influencer, aunque no lo quieras. Y mucho cuidado, aléjate de él, corre, huye de él, si no tiene un libro de placer. Si le preguntas, ¿cuáles son sus tres libros, maestro? El libro obligado, el libro que tiene que y el libro de placer. Y no te sabe decir, huye, corre, rápido, huye de ahí. Bien, miren este libro, les quiero leer parte de este prólogo. Es genial, así era ella, así se llama este libro. Se suceden historias, vidas, se entrelazan caminos, surgen las anécdotas, esas que cambias destinos, ideas y decisiones. Este libro se escribe para sanar la historia de mi madre, Natalia, personaje desconocido, ser mujer valiente, silenciosa y creyente, en que lo mejor viene en camino, pero su vida pasó sin que esto llegara a suceder. Hoy yo tomo una con amor parte de sus vivencias y en afán de reencontrarme con ellas, las escribo. Posiblemente me alejé un poco de la realidad o tal vez algunas otras las inventé desde las conjeturas que pude tejer. Dejé sin escribir muchos de los recuerdos y pasajes importantes de su vida. De pronto me di cuenta que salían más y más relatos y que serían una empresa de tal vez mucho tiempo. Pero también este libro lo escribo para sanar el dolor de saberla en otra dimensión. Esto lo escribe su propia autora, Gloria Patricia Aceves Ramos. La conozco una gran editora, amiga y próximamente va a estar aquí en el programa. Y este es uno de los libros que quería compartirles. Otro de los libros, quiero también compartirles parte de lo que escribe aquí este autor, que se me hace muy, muy importante, viene siendo también parte del trabajo de esta editora que les digo. Muchas veces nos vemos perdidos en nuestros propios pensamientos, nos ha costado separar los sueños de la realidad. Hemos perdido la noción del tiempo e incluso de nuestro propio ser. Hay pensamientos más ruidosos que otros, algunos incluso jamás se notarán, pero otros son aún más especiales, pues no nos dejarán descansar. Son esas pesadillas que se viven, acechan, quietas, tanto en el día como en la noche. No importa cuán feliz te encuentres, siempre nos pueden alcanzar. Las dudas se vuelven penitencias que inconscientemente elegimos llevar con nosotros. Por más que intentamos resolverlas o simplemente dejar de pensar en ellas, no podemos lograrlo. Pues al intentarlo, indudablemente volvemos a pensar en ellas. Bueno, parte de este libro, El hombre búho, Omonis Nocturne, de Miguel Ángel Ramos. Un libro que también pasó por las manos de Así Era Ella como editora. Y por último, este libro, Murciélago del tercer piso, en donde fíjense algo que nos menciona en el prólogo el autor Felipe Ramos. Hace unas tres décadas no había fraccionamientos en Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco. Quizá los políticos en aquel tiempo ya tenían el ojo bien puesto en fraccionar esas tierras y luego dejar que cada quien se rascara por sus uñas. No es de política este libro, eh. Nada que ver. Nada más que, pues, es curioso. Y los políticos deberían de leerlo porque es desde un ángulo totalmente poético. La zona residencial ya existía por esos lares. Una de ellas era el club de golf Santa Anita. De ahí, pueblos como San Agustín, Santa Isabel, Santa Anita, San Sebastián. Lugares que están marcados de vivencias de estos personajes del libro que el lector tiene en sus manos. No hay como para leerlo, para leerlo, para darse cuenta de la idiosincrasia de esos lugares, de lo que viene siendo la esencia de como pueblo. Y, pues, ahora, pues, tanto fraccionamiento y coto residencial, pues, hacen a un lado o los otros hacen a un lado a ellos. ¿Quién hace a un lado a quién? No lo sé, pero es magnífico. Aquí me quedo no con la política, sino con el lado poético. Y se los prometo, de verdad, no se mete en política. Pero sí es interesante. Aquí están estos tres libros como para poder ser honestos y cumplir con este gesto de Humberto Eco. Y varios de ustedes que me han dicho que retome estas lecturas en breve, pues, para poderlos promocionar. Porque son libros que puedes conseguir conmigo. Puedes poner en la bandeja de comentarios de que te interesa. Y están a costos muy, muy accesibles. Y, bueno, si te pones de acuerdo y nos das tu nombre, así como a mí el autor Felipe Ramos me lo autografió, pues, también estos autores te lo van a autografiar. Y estoy muy, muy agradecido por las dedicatorias de Gloria Aceves también. Gracias por ser un impulsor de Letras Tapatías. Gracias, Gloria. Y, bueno, así cada uno de ellos me dedica parte de sus libros. Este libro de Satriani. Bueno, ya habíamos hablado un poco de él. Es interesante. También tenemos libros de él. Así es que, pues, nada más es cuestión de que nos digan, a mí me interesa, pasan a recogerlo a una de las librerías o aquí conmigo. Y recuerden esta frase de, el mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee. Es un texto de Humberto Eco. Él es italiano y, bueno, ya falleció, pero realmente fue un gran maestro de las letras. Pues, estamos en contacto y estamos atentos a sus peticiones y sus comentarios. Así, muy en breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!